Haciendo jugo verde para toda mi familia Hola, ¿qué tal amigos? Que miren un nuevo video Incluyan buenos hábitos Como comer pequeños con jugo verde Es jugo verde para que no tienes que tomarse jugo verde Para que el cuerpo absorbe todos los nutrientes Yo sé exactamente cuándo mi suegra hace arepas y cuándo las hace Zuli Estas las hace Zuli Vamos a ver quién hace la arepa más rápido y obviamente mejor Ya va Arepa de Zuli Le quedó así el cabello eso Te voy a contar que mi cabello es muy liso y esto normalmente me dura medio día Vamos a ver cuántos días me dura Porque ella dice que dura un mes Todavía no es año nuevo, feliz año Los queremos Vamos a la celebración del hábitos Traemos unas cositas Traemos las uvas, 12 uvas para cada uno Hola Hola, ¿cómo está? Un placer Un placer, ¿cómo está? Un perrito, qué lindo Ese es el tamaño perfecto que no me asusta Porque si es más grande me asusta ¿Cómo está? Eso pone que las uvas las tenemos que comer justo después No, yo era antes Lo que uno está pidiendo antes, previo Sí, o mil Yo me las como siempre antes Y ya me las comí las doce rápido Rara, rara Estaba claro que quería Pero esta uva no tiene pepa, ¿verdad? Pejor Madre, si se meten al peo bien O sea, yo estoy deseando desde mi alma y mi corazón Como todo lo que hago en la vida, apasionada Madre, me concentraste Yo no sé qué pediría en el siguiente día Y me queda burda Algo por mí Estaba pidiendo por ti Por eso tenía los alfuerados Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Me faltan ocho Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Feliz año! Primero de enero, todos dormidos ¿Qué hora es? 9 y 42 de la mañana Vamos a estar en un lugar por aquí leyendo y analizando acerca de nuestro 2017 Y viendo a ver qué queremos manifestar en nuestro 2018 Una vuelta para arrancar el año Primera vuelta en el 2018 Hemos estado una hora planificando nuestro año 2018 Y pienso que algo importante que hacen todas las personas que tienen éxito Y que piensan que su año ha sido el mejor año de su vida Es porque a principio de año Visualizan de forma estratégica su año Cada mes Eso fue lo que hicimos hoy Comenzamos a ver cada mes Qué es lo que tenemos que hacer para lograr nuestros sueños y nuestras metas Obviamente todos sabemos al principio del año Cuáles son nuestros sueños y cuáles son nuestras metas Pero a mitad de año eso O incluso hasta a mitad de enero Va bajando la intensidad y la emoción Y puede que a final del año tú no sientas que has cumplido tu meta Entonces algo que deberíamos hacer todos a principio de año Es siempre visualizar de forma estratégica nuestro año Mes a mes y semana a semana Ya nosotros sabemos qué vamos a hacer esta semana Para acercarnos a nuestra meta Y para hacer que este 2018 Pues sea el mejor año de nuestras vidas Hay una pregunta que yo se las hice también por Instagram Y se las dejo acá Es qué tiene que pasar en este 2018 Para que tú sientas que es el mejor año de tu vida Esa pregunta te lleva a la acción Y creo que es importante Es importante pensar y ver el año de lejito Para así ver qué piezas ir colocando Yo tengo dos cositas que contarles Lo primero es cumpliendo con eso que dice Mari De la planificación estratégica De ver todo como desde un dron Ver todo el año como desde un dron Y luego acercarlo un poquito al mes Y luego acercarlo un poquito al día Para poder llevar eso que quiero Hay algo que me ha ayudado mucho A organizar mi mente Es una herramienta que utilizo para todos mis proyectos Y son cuatro preguntas que me llevan a ubicarme La primera es qué quiero La segunda es eso que quiero Supongo, te vamos a poner un ejemplo Yo quiero ser youtuber Si yo quiero ser youtuber Perfecto, ¿qué quiero? Yo quiero ser esto Ok, segundo, ¿qué tengo? Cuando lo que tengo Tiene que ver con los recursos Desde todo punto de vista Lo tercero es ¿Qué me falta? Porque siempre falta algo Y lo último es qué voy a hacer Y ese es el llamado a la acción Y eso es sentarse con creatividad Y adicto intención a hacer que las cosas pasen Estoy hablando bien nasal Bien nasal Eso por un lado Eso te va a ayudar demasiado a ubicarte Y lo segundo es este año No permitas que gente tóxica te saque de lo que quieres Deja de estar parándole a la gente que te quiere sacar de lo que tú quieres El que te venga a decir Que eso que quieres emprender O eso que quieres hacer es esto o aquello No le prestes atención Si te la tienes que dejar de andar con gente Por más que los quieras Puedes quererlos nada más Pero si tienes que dejar de andar con gente que no te sume Te va a tocar Pero este año Si hay algo que tienes que escuchar Es a tu espíritu Y es a tu deseo de ganar Y de hecho Una cosa Deja de escuchar a la gente que no te sume Y dos También deja de escucharte a ti En los momentos que no te sume Deja de escucharte a ti en el pesimismo Deja de escucharte a ti en la queja En ese momento Salte de allí Échate un baño Léete un libro Pero que solamente escuches cosas buenas De gente de afuera Y solamente este año Escuches cosas buenas De el yo interno Que todos tenemos Eso es lo mejor Que vas a poder hacer en este 2018 De pana No te lo digo como frase motivacional Ni un carajo Te lo digo de corazón Como herramienta Para que este año sea Como tú quieres que sea Vamos a leer Como siempre El mensaje Recuerden algo importante chicos Aquí queremos leer sus comentarios Porque nos encanta Y queremos decirlo De hecho Creo que podemos hacer un llamado Este 2018 Nos encantaría que nos escribieras ahí ¿Qué expectativa tienes para este 2018? Nos encanta leerlo Porque creo que con eso Pues nos inspiramos bastante Creo que también es importante Que tu año tenga título O sea Para mí este año Es el año de materialización ¿Cuál es el título de tu año? Entonces ¿Cuál es el título de tu año? Tenemos a un chico Que queremos mucho Que nos escribió en el último video Que aparte está re bueno ¿No? Que fue cuando estrenamos esta cámara Se llama Sebastián Mari Para que tú lo leas Brutal Los quiero un mundo Hoy 31 de diciembre Siempre presente en mi día Son fuente de inspiración Gracias por ayudarnos A cumplir los sueños Desde Venezuela Sebastián Cruz Panal Panal Gracias Gracias Sebastián De verdad Pues una persona congruente Con lo que hace Con lo que dice Con lo que siente Estamos muy felices Pues de ya tener más herramientas Para poder transmitirles Día a día Todo lo que estamos viviendo Todos nuestros viajes Todos nuestros sueños Nuestra vida geográficamente inestable Realmente ha sido un sueño Vivir esto Y qué bonito Poder transmitirles a ustedes Que sí se puede Si uno lo tiene en la mente Y si uno visualiza De forma estratégica Su meta Puede hacerlo Tomando acción Siempre del pensamiento A la acción Este 2018 Va a estar con todos Va a estar brutal No se imaginen No se imaginen ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Los queremos Le mandamos un abrazo grande María de Luz Santos Leber Un abrazo Suscríbanse Denle like Comenten ¡Feliz año! ¡Feliz año!